Música Yo no sé qué cosa me habrás hecho negrito Para yo quererte con todita mi alma Desde aquel día que me dices el besito Lo has endulzado hasta mi corazoncito Cuántas veces yo he empezado a olvidarte Más y más cariño yo te voy teniendo Yo no sé qué cosa me habrás hecho negrito Para yo quererte con todita mi alma Desde aquel día que me dices el besito Lo has endulzado hasta mi corazoncito Cuántas veces yo he empezado a olvidarte Más y más cariño yo te voy teniendo Música Solo te pido que tú me esperes negrito En el sitio donde siempre me acariciabas Quiero desartender recuerdo mi retrato Por si acasito que tú pienses olvidarme Solo ese sitio no serviré de testigo Del amor y la pasión que tú me has tenido Música Porque te quiero, porque te amo Tú vas tímido, muy orgulloso Cuando me muera, cuando me acabe Ahí terminará toda tu brusa Porque te quiero, porque te amo Tú vas tímido, muy orgulloso Cuando me muera, cuando me acabe Ahí terminará toda tu brusa Porque te quiero, porque te amo Tú vas tímido, muy orgulloso Cuando me muera, cuando me acabe Ahí terminará toda tu brusa Porque te quiero, porque te amo Tú vas tímido, muy orgulloso Cuando me muera, cuando me acabe Ahí terminará toda tu brusa Música Música